Miguel Ángel Rodríguez, de lo que se sabe, cayó en esta esquina que está a nuestras espaldas. Allí hay una mancha de sangre prominente. Luego concurrió hasta el fondo de su casa. Estuvo un buen rato hasta que un vecino lo escuchó quejarse. Luego lo encontró y denunció a las autoridades. Y yo estaba tomando mate ahí cuando sentí que como que un quejido. Ya dije en la comisaría que me pareció que eran las palomas del árbol y no me creyeron, pero era así. Cuando me levanto de la silla, lo veo boca abajo allá, 12 menos 20, y rajé para arriba, porque yo me iba a ir a pescar. Pero entonces decidí que no. Entonces menos 20, voy a la comisaría. Y vine como a las 4 y media, vine. ¿Cómo estaba él? Boca abajo. Boca abajo. Sí. ¿Con mucha sangre? Boca abajo. Y por lo visto me parecía que así, porque yo no entré, leí la vuelta por acá, y me miré y leí a las piernas, pero se estaba quejando. Y fui. Y bueno, y ahí me tuvieron como todas las 4, las 4 y media, las 3 de la tarde. ¿Qué quería hacer? ¿Disparar no iba a disparar? Bueno, primero me iba a ir yo, un rato antes, y yo tenía, había sacado las cañas y todo, pero las ato aquí. ¿Te ibas a ir un día normal de pesca? Sí, sí, sí. Yo voy a ir al primer puente nomás, que me quedé soltita. Y después me sucedió eso. Y dije, no. ¿Pensaste que iba a fallecer o que ya estaba fallecido cuando lo viste, o por lo menos creíste? Estaba vivo. Cuando yo lo vi, estaba vivo. Incluso hasta 15 minutos, por ahí, que llegó la policía, también estaba vivo. Y yo, después que fui, me tuve que quedar así nomás. Y bueno, estuve a las 4, 4 y media estuve ya, en la sesión. ¿Y después te enteraste del fallecimiento? Después me dijeron, sí, que había fallecido, pero ya cuando yo fui, era poco, lo que me quedaba así, un rayo sol. Sí, estaba muy fuerte el sol en ese momento, claro. Y era como las 10 de la mañana. Boca abajo. Y ya quejándose ella, no quedaba otro. ¿Cómo era él, como vecino? Conmigo, se marchaba bien. Como un mes estuvo conmigo, ¿eh? Y después se mudó para acá. Me dieron para vivir ahí. Se quedó ahí. Y bueno, después lo sucedió. La muerte de la persona, un adulto mayor, fue calificada como dudosa inicialmente, pero la recolección de varios datos determinó la detención de una persona y la presunción de homicidio. Fiscalía, policía y médico forense ya habían comenzado con el trabajo en el lugar que continuó, con una reconstrucción y además con el levantamiento de otros elementos. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez fue encontrado sin vida fuera de su casa en las primeras horas de la tarde. Estaban los fondos de la vivienda, pero se estima que llegó hasta allí herido luego de mantener otra discusión de beberajes con el ahora detenido. Así, se pudo establecer, luego de la investigación, que determinó que la herida en la cabeza, un golpe con una piedra, fue lo que determinó su muerte.